Oye mi amor, el amor es un tesoro, eso es lo que tú eres para mí Ricky Baker, un beat, voy a ser muy cuidadoso con ese tesoro que me está Muchas gracias, esto es para ti Quiero tenerte, quiero besarte, satisfacerte, que tú despiertes Al lado mío, en Dios confío, me ha regalado lo que he pedido Y un poco más, lo que me da, hermosa Nunca lo voy a soltar, nunca lo voy a soltar, ¿por qué? Te adoro, adoro, tú eres mi tesoro Tus calmas, mis penas y también mis antojos Mi tesoro, mi tesoro Sé que todo nos va a salir bien guay Sonríe pa' que lo bese, sin problema lo haría un montón de veces Mi tesoro va empacada, llegó ese pirata que te sabe amar Vamos a ver pero bien seguro, sé que tú eres la del futuro Eres mi wife, wife Actitud, tienes tú, no te importa lo que otros dicen Te llevo, te llevo, me he tocado esas nubes grises Sin color, tu calor, me hace bien cuando hace tanto fin Tanto amor, tanto amor, tanto amor Te adoro, adoro, tú eres mi tesoro Tus calmas, mis penas y también mis antojos Mi tesoro, mi tesoro Mi tesoro Sé que todo nos va a salir bien guay Todos son mías y mi jardín las planto